Hola, hola, ¿Qué tal, comuneros? ¿Cómo les está yendo en esta temporada dos mil veintidós, dos mil veintitrés de floración de tus amarilis? Cuéntame, ya sabes, comunero, empiezo con saludos, y esta vez se van hasta Veracruz, allá tenemos muestras de que está creciendo el grupo, de que está creciendo la comunidad de comuneros, y me da muchísimo gusto, desde luego Estado de México, y bueno, a todos, a todos los comuneros de mi país, querido México, y por supuesto, a los comuneros que nos siguen de distintas partes del mundo, aun cuando quizá no logremos entendernos por la cuestión del idioma, pero un especial saludo a la comunidad vietnamita, saludos hasta Vietnam, tenemos comuneros hasta allá, claro que sí, porque comunidad amarilis crece, crece y crece, comunero. Bueno, el día de hoy, comunero, quiero compartirte, mira, lo que tengo aquí, el bulbo recuperado de un increíble Ipeastrum Lady Jean, esta es una variedad doble muy bonita, mucho, muy bonita, y quiero compartirte cómo es que va este bulbito, finalmente, gracias a este producto, por supuesto, al fungicida que el proveedor proporcionó, pero ya no hubo manera de seguir aplicando, en las partes donde seguía la pudrición, y mira, este producto, Manzate, Mancosep 200, es lo que finalmente terminó por sanar, o por detener, por lo menos, lo que es la pudrición. Todas estas partes amarillas que están viendo, comuneros, ya son cicatrices, ya son cicatrices, se detuvo, afortunadamente, incluso en esta parte que está bastante profunda, no se logra ver, pero ya inspeccioné, ya revisé, y solamente quedan las huellas del problema que traía. Y mira, comunero, vamos a proceder rápidamente a plantar este bulbo, porque, pues yo quiero darle la oportunidad, aunque a ratos temo que incluso el propio bulbo aborde esta vara floral, de manera ortodoxa, de manera conveniente, lo más idóneo es detener la vara floral, es cortarla. Sin embargo, dado que todavía ni siquiera asoma lo que es la flecha, pues tendré que esperar para ver si la continúa creciendo, o el propio bulbo determina detener, lo que parece indicar, que así va a ser, detener el crecimiento y abortar la vara, lo que es, pues, de esperarse muy común en estos casos, comunero. Pero lo que me entusiasma es que, por lo menos, hay bulbo para rato, todo parece indicar, comunero. Ya le hice el raspado, mira, en todo lo que es la parte de enrededor o alrededor. Aquí hay restos de un hijo, de un bulbito bebé, de un hijo. Ya le hice el raspado, porque, así como Manzate ya hizo su trabajo de detener el problema fúngico o de hongos, ahora viene el turno de Raditz, comunero, Raditz 1500. Esto lo voy a empapar perfectamente en ese enraizante, Raditz es un enraizante, comunero. Observa, te invito a que revises los videos previos a este, en donde te veo, te muestro, cómo doy tratamiento a los bulbos de recién adquisición, comunero. Revísalos, están en este, tu canal, Comunidad Amarilis. Entonces, comunero, vamos a proceder a empapar perfectamente de este polvo blanco, que es Raditz 1500, y que además tiene también, de algún modo, tiene también propiedades antihongos, comunero. Sí, aunque no es, por supuesto, su especialidad, perdón por la presentación, pero bueno, este es un producto que tengo ya desde hace mucho tiempo, que ocupaba incluso en mis orquídeas, cuando tenía desde luego, ¿sale? Entonces, comunero, enseguida te muestro cómo queda todo esto. Y mira, comunero, ya quedó perfectamente empapado, quizás para tu gusto digas, ¿tiene polvo de más? Y esa es la idea, comunero, esa justamente es la idea. No le voy a quitar polvo, se lo voy a dejar por completo, porque sí me interesa que tenga, pues, suficiente motivación, por decirlo de algún modo, suficientes hormonas enraizantes, porque eso le va a ayudar muchísimo al bulbo a recuperarse de manera rápida. Cuando veamos la salida de hojas, comunero, significará que el bulbo ya está del otro lado, que el bulbo ya está reaccionando. No es que no me importe que logre o no la vara, sí, desde luego me gustaría, sin embargo, en estas condiciones lo veo hasta inconveniente. Voy a proceder a plantarlo ya en un sustrato ya enriquecido, en un sustrato apenas sí húmedo, comunero, y no voy a regar, no voy a regar, no lo voy a regar hasta que aparezcan sus hojas, comunero. Y bueno, comunero, mira, ya ha aplicado el enraizante, apenas sí está sobrepuesto el bulbo, está más de la mitad por fuera, porque obviamente interesa mucho estar al pendiente de esas heridas, que afortunadamente ya están cicatrizadas. Y mira, aquí puedes ver esta parte verde, es la vara floral que obviamente está haciendo ya presión, y terminó por abrir la capa que continúa o que la contiene, más de manera inmediata. Entonces, comunero, se sembró, se plantó en un sustrato enriquecido, apenas sí, apenas sí humedecido, comunero. No se va a regar en los próximos 7, 14 y probablemente hasta 21 días, porque interesa que no se le provea demasiada humedad para que no vaya a activarse nuevamente lo que es el problema de hongos. Entonces, se va a estar muy al pendiente y se va a regar hasta que empiece a sacar sus hojas. Y si esta vara no la aborta, entonces casi es seguro que voy a tener que cortarla para evitarle más desgaste al bulbo, que de por sí ya está bastante deteriorado por el problema de hongos que se dio. Me dio gusto, comunero, compartir contigo esta experiencia en el ánimo de que te sirva, llegado el momento dado, no es la única alternativa, pero sí la más inmediata y la más eficiente que encontré para atender este problema de pudrición. Hasta la vista, comunero, y que te siga yendo muy bien en tu vida personal y, por supuesto, con tus hermosas e increíbles floraciones. Que mira, ahí vienen las varas florales, pero eso, eso déjame decírtelo en el siguiente video. Hasta la vista.